¡Chicos Ultra Kids! ¿Cómo están? Como ustedes saben les hemos traído muchas sorpresas pero el día de hoy aquí me encuentro con el gran Oribe Peralta. Oribe, ¿cómo estás? Muy bien. Hermoso como siempre. Hermoso ahora que me he ido al American. Es un honor para mí representar a México en este mundial. Oye, ¿desde cuándo Oribe tiene una voz así de seria? ¿Oribe tiene una voz así de seria? No, no, no. No, no, ¿verdad? Oye Jof, platícanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues estoy bien, aquí disfrutando que el sol está muy fuerte pero pues echarle ganas, ¿no? A gusto, aquí con la pasión mundialista, ¿qué te parece si vamos con las personas y les preguntamos cuáles son sus predicciones para México en el mundial? Que obviamente nosotros sabemos que va a ser campeón del mundo. Va a quedar campeón y el próximo mundial también y hasta el otro. Así llevamos diciendo como 100 años, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a checar qué es lo que nos dicen las personas y cuáles son sus predicciones. ¡Acompáñenos! Y bueno, continuamos por aquí en el Jardín de San Marcos y nos encontramos con... Verónica Verónica Isaura Isaura ¿Esaura? Pues son como las dos, ¿no? O Isaura ¿Esaura o Isaura? Isaura Es que se confunden los nombres. Jo, por favor, pregúntales. ¿A qué hora salen? ¡Aaaah! No, no. ¿Cuál era la otra? Ah, ya, ya. ¿Cuáles son sus predicciones para este mundial? ¿Quién cree que gane este mundial? Honestamente Alemania. ¡Alemania! ¡No! En vez de que le echen porras a... a Cameruno. A ver, si dices ser tan conocedora, que nos diga, por favor, tres jugadores de Alemania. No, no, no. Yo no sé nada, pero... ¿Tú no sabes nada? Eres como Aristóteles. Yo solo sé que no sé nada. ¿Si era Aristóteles? Sí. No, no, no. Era Zácrates. Verónica, platícanos. ¿Quién va a ser campeón del mundo? Eh... Alemania, Holanda, Brasil. ¿Los tres? Una de esas tres. ¿Van a llevar a cortar la Copa Mundial en tres? ¿Por qué ellos tres se la van a llevar? Bueno, Holanda. Ok. Oigan, díganos, ¿quién es el jugador más hermoso de la selección mexicana? Mmm... Oribe Peralta. No. A ver, él se parece, ¿no? Era. A ver, una trompita. Más o menos. ¿Quién es el más guapo? Luis Montes, pero se tuvo que salir. Luis Montes, pero se tuvo que salir. Luis Montes, a ver, ¿quién es? Eh, sabe, pero Raúl Jiménez es el más guapo. ¿Raúl Jiménez? Mmm... Raúl Jiménez. Yo digo que Rafa Marques. ¿Tú qué dices, Hop? Yo digo que el Memo Echuga. Ay, estos dos. Bueno, chicas, gracias. Continuamos con más. Y no sale por el pan, come puras tortillas. Exacto. Muy bien, continuamos. A ver, platíquenme, ¿cuáles son sus nombres? Mariana. Mariana. Daniel. Daniel. Hop. No, Hop. Pregúntales algo, Hop. Yo ya me sé tu nombre. ¿A poco no se parecía el hermoso Peralta? Sí. Oribe es más guapo. Oribe es más guapo. ¿Qué te quise decir, Hop? Estoy sentido. Tus técnicas de ligue hoy no vienen al cien por ciento. Ok, a ver, platícame, Daniel. ¿A quién ves de campeón del mundo? Tal vez a Brasil. Tal vez a Brasil. A México. A México. Hop, tú pregúntales, no te estoy entrevistando a ti. A ver, Mariana, ¿quién ves para campeón del mundo? A México. A México. No tanto, pero... No tanto, pero hay que tener fe. Hay probabilidades. Hay probabilidades, muy bien. Probabilidades y estadísticas. ¿Pasaste esas en escuela? No. No, pero bueno. Lo importante es que existen. ¿Cuál es su jugador favorito de México? Eh... Chicharito. Chicharito. Eh... Aunque les huela en frente. Sí. Giovanni. Giovanni. ¿Y cuál dirían que es el más guapo? Giovanni. Eh, no. Yo no sé de eso. Ah, tú no sabes de eso. Ochoa. Ochoa. Muy bien. Mándale un saludo a Memo Choa. Un saludo a Memo Choa. Muy bien. Continuamos. Y bueno, después de todas estas entrevistas, llegamos a la conclusión de que México va a ser campeón del mundo. Sí. Yo pensaba que Camerún. Que Camerún. Bueno, esperemos si México logre cosas muy grandes. Jo, por favor, un mensaje de despedida. Muchas gracias por seguirnos en nuestra... Nuestra gran misión de buscar a personas que apoyen a México de corazón. Ok. Muy bien. Este fue el gran mensaje de Oribe. Quédense con más de Ultra Kids. Yo soy Juampi. Yo soy Hop. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!